Música Le voy a pedir que me acompañe ahí Génesis 12 capítulo 12 versículo 1 Dice pero el Señor había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y el principio del versículo 4 dice y se fue Abraham como el Señor le dijo Ahora en este llamando, en este llamamiento Dios está queriendo iniciar una nueva civilización, una nueva cultura De Abraham descenderían el pueblo hebreo y varios otros pueblos pero el pueblo hebreo que tendría una mentalidad Y una cultura y una forma de vivir y hacer las cosas completamente diferente a los demás pueblos Sería un pueblo que giraría en torno a la gloria y la presencia de Dios y eso lo vemos en Abraham desde un principio Que él construía sus altares y los altares eran las marcas de su vida, eran los postes que determinaban las etapas de su vida Y los demás aspectos lo simplificó, dice que él armaba sus tiendas, ellos eran gente de una civilización muy rica Y dejaron todo aquello y se hicieron beduinos, los beduinos son pastores que viven en carpas y que van de un lugar a otro Y ellos por decisión propia no por necesidad tienen pocas posesiones porque tienen que poder levantar su carpa y moverse a otro lugar Entonces Abraham era sumamente rico más sin embargo no estaba cargado de cosas Y en estas semanas pasadas que la pastora estaba enseñando a las mujeres acerca del orden Hemos descubierto que tan cargados de mugres estamos, verdad que sí, cuantos han desenchinchado sus casas y encontraron hasta lacranes Y Abraham escogió vivir una vida donde sus necesidades las cubría con sencillez pero la adoración lo hacía con todo Y levantaba sus altares y levantaba sus altares y de ahí se forma una cultura cuyo centro es la presencia y el honor de Dios Y es una cultura que practica la justicia, que practica la rectitud de Dios Que tiene la derechez interna de Dios en toda su forma de vivir y hacer las cosas Y de hecho Dios dijo acerca de Abraham que la razón que él trataría con Abraham es porque Abraham le iba a enseñar a sus hijos justicia Les iba a enseñar derechez, les iba a enseñar a caminar en una santidad y rectitud Y como resultado de eso cuatro mil años después el pueblo judío hasta el día de hoy sigue siendo un pueblo que gira en torno a lo que entienden acerca de Dios Que gira en torno a la adoración verdad y que ellos la palabra y la rectitud y las leyes de Dios siguen siendo determinantes para ellos Entonces que fuerte es una cultura y Dios a nosotros nos ha hecho exactamente el mismo llamamiento Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, deja atrás todo lo que queda atrás Es más Jesús dijo todo aquel que tome el arado ya no esté volteando para atrás Si, todo lo que queda atrás, no que mi cultura, que mi familia, que mis costumbres, que nosotros los paralenses, nosotros los mexicanos, nosotros los del norte etcétera Deja todo atrás porque, porque yo estoy formando una nueva cultura, es la cultura del reino Si, y los elementos y yo sé que esto para muchos de nosotros es un desafío Pero le vuelvo a repetir lo que le dije hace unas semanas Si la cultura de la cual usted viene funcionara porque está usted aquí Porque el que usted esté aquí buscando a Cristo es evidencia de que su cultura y mi cultura no funcionó Y lo que heredamos de nuestro entorno o aún de nuestros antepasados no funcionó Y por eso llegamos a Cristo Entonces como vamos a cometer el error de estando en Cristo querer retomar las cosas del pasado Si nunca dieron fruto Por eso Pablo dijo en Romanos 8 hermanos Deudores somos no a la carne No al pasado No a las culturas regionales o familiares Significa eso que dejamos de ser mexicanos Significa que dejamos de ser mexicanos como lo éramos Para ser la clase de mexicanos que Dios tenía en mente cuando inventó esta nación Y todavía ese mexicano no se ve pero se va a ver porque nosotros lo vamos a dar a luz ¿Me está escuchando? Sí, o sea nosotros estamos aquí para formar una nueva cultura Yo estaba pensando esta mañana acerca de los buenos y los malos detalles de nuestra cultura Porque vi un anuncio en una caja de cereal que decía andar en bicicleta 30 minutos a una hora te ayuda Y dice todo un montón de beneficios Y yo pensé para mis adentros ¿Y dónde Diantres quiere que ande en bicicleta? Con las calles angostas, el exceso de tráfico, baches por todos lados Y aún las calles que no tienen baches va uno así porque están todas disparejas Y luego no hay cultura y te atropellan ¿Cómo quieren que ande 30 minutos en bicicleta? ¿Qué creen que aquí hay veredas así bonitas como en Inglaterra? O caminos donde no pasa un carro más que una vez cada dos semanas ¿verdad? Este en una colonia de suburbia de Estados Unidos Eso no existe aquí ¿verdad? Yo era bicicletero, yo andaba todos los días yo andaba 20 a 30 kilómetros en bicicleta Cuando yo era universitario, todos los días ¿Sí? Pero me vengo aquí, lo intenté Y pues se toma uno la vida Este, ¿me entiende? En las manos Y a mí no me gustaba la bicicleta de campo A mí me gustaba la de llanta delgadita Andando en la calle Me gustaba subirle 40, 50, 60 kilómetros por hora En la bicicleta Pero aquí no se puede ¿Verdad? Pero luego pensé Pero México tiene muy buena comida No tenemos calles para bicicletear Pero tenemos una increíble variedad de alimentos Pero el asunto con todo es que La cultura mexicana No es lo que Dios quiere que sea todavía Eso nos toca a nosotros Y pensé en algunas de las otras cosas malas ¿verdad? Y hay una de la cual quiero hablar en particular Porque repito Dios está formando una cultura En la cual Él se va a ver reflejado Y ahorita en nuestra cultura Cristo no se ve reflejado Ni en las buenas Si usted puede agarrar lo que parece ser Una muy buena familia Y Cristo no es el centro Entonces a final de cuentas Da igual si es una buena familia O una mala familia Porque Cristo no es el centro Y donde Cristo no es el centro Todo termina en muerte Y por eso Dios nos llama a nosotros A dejar a un lado Nuestra cultura pasada Ahora Están poniéndose muy serios Como si les estuviera hablando De algo malo Pero este es el llamado No es mi llamado No es mi opinión No me lo ponga hacia la defensiva Como si yo le estoy diciendo A lo que a mí me parece Esto es Biblia Y este es el llamado que Dios nos hace Deja tu tierra Deja tu parentela Deja la casa de tu padre Y vente Tengo algo nuevo Tengo algo mejor Si Tengo algo increíble Tengo algo Que tú nunca Lo soñarías Si te lo platicara Pero vente Si ¿Está usted dispuesto A decirle si Señor? ¿Cómo terminó el versículo Que O el pasaje que leímos Dice Y se fue Abraham Como el Señor le dijo Diga conmigo Y me fui Como el Señor me dijo Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Ahora Ahora Esta palabra Que Dios traía Y traía en mi corazón Es parte de la cultura Que Dios estableció En Abraham Y su descendencia Y la palabra es Abundancia Quiero que le escriba En sus apuntes La palabra Abundancia Muy importante Palabra Muy importante Entender De que se trata Esta palabra Si Jesús lo dijo De esta manera Dijo El ladrón no viene Sino para hurtar Matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Todo el mundo Diga conmigo Abundancia Ahora Sin embargo Abundancia No es una Frasecita Simple Es todo un Es toda una realidad Si Y nosotros Necesitamos Entenderla De hecho La palabra Abundante O abundancia O sus diversas formas Aparece más de 100 veces En la Biblia Y me llama tanto La atención Que Jesús Definiera Su propósito De lo que Él venía A impartirnos Como vida En abundancia De hecho Hablando de Abraham Dios le dice A Abraham Un poco más adelante En el capítulo 22 Cuando Abraham Ofrece a su hijo O iba a ofrecer A su hijo Y entonces El Señor Le dice En Génesis 22 16 Dice Por mí mismo He jurado Dice el Señor Que por cuánto Has hecho esto Y no me has Rehusado a tu hijo Tu único hijo De cierto Te bendeciré Y te multiplicaré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está A la orilla Del mar Hebreos Capítulo 6 Versículo 14 Lo parafrasea De esta manera Diciendo De cierto Te bendeciré Con abundancia Y te multiplicaré Grandemente El sello El sello Entonces final Del pacto Entre Dios Y Abraham Porque esta El capítulo 22 Es lo último Que Dios Y Abraham Tratan Génesis 12 Es cuando Dios Hace el llamado Inicial Hace la promesa Inicial Génesis 22 Es cuando Abraham Le da la respuesta Que Dios Está buscando Dios completa El pacto Que hace con él Y en esa frase Le dice Te bendeciré Con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Entonces una parte Esencial De la cultura Del reino De Dios Es la abundancia Muy importante Una parte Esencial Es la abundancia Y abundancia Es algo Que no hay mucho En este mundo Jesús dijo El diablo vino A robar Matar Y destruir Y el mundo entero Está bajo el diablo Y por lo tanto La real abundancia El mundo No la experimenta El mundo No la tiene Solo la nueva Cultura del reino Puede experimentar Abundancia Como Dios La diseñó Y considerando Que Dios Pavimenta Su ciudad Con oro Transparente Y que sus muros Están hechos De piedras Preciosas De este tamaño Y que sus Puertas De la ciudad Son perlas Del tamaño De este edificio Considero Que si alguien Sabe de abundancia Dios sabe De abundancia ¿Verdad que sí? Muy bien Entonces Cuando Dios Establece a su pueblo Ya como nación Cuando ya van a entrar En la tierra prometida En Deuteronomio Dios le dice a ellos Algo parecido Y me llamó Tanto la atención Dice que no Habría entre ellos Mendigos O limosneros Eso me impresionó Muchísimo Está en Deuteronomio 15 Versículos 3 y 4 Dice Del extranjero Demandarás El reintegro Pero lo que tu hermano Tuviera tuyo Lo perdonará Tu mano O sea Está hablando De perdonar Deudas Para que así No haya En medio de ti Mendigo Porque el Señor Te bendecirá Con abundancia En la tierra Que el Señor Tu Dios Te da por heredad Para que la tomes En posesión Y aquí empezamos A descubrir Algunas de las claves De la vida De abundancia Y necesito Que entienda Que las culturas Del mundo Tienen una mentalidad De escasez Solo donde ha habido Influencia cristiana Hay una mentalidad De abundancia Por ejemplo Si usted se va Al estado de Chiapas Entre las culturas De Chiapas La mentalidad De ellos Es que hay Una cantidad Fija De bienes En la tierra De modo que Si César Tiene más que yo Es porque César Me lo quitó Entonces La gente Se siente Perfectamente Justificada En ir y quitarle A César Con violencia Lo que él tiene Porque si él Tiene más que yo Es porque él Me lo quitó Porque solo Hay cierta cantidad Entonces la idea De que hay una escasez Es lo que impulsa Filosofías Por ejemplo Como el comunismo El comunismo No es una filosofía De productividad O de abundancia De hecho a nosotros Me acuerdo Un ejecutivo Centroamericano Hace muchos años Nos lo explicó Dijo El guerrillero comunista No le ofrece Una mejor vida Al campesino Lo que le ofrece Es agarrar al rico Y hacerlo igual De pobre Que el campesino Y efectivamente Ese ha sido El resultado En los países Que siguieron Una filosofía Comunista Donde todo mundo Está molado Si Y envidia Es una de las Emociones O actitudes Más prevalentes En una cultura De escasez Porque si yo pienso Que no hay suficiente Y él tiene mucho Y yo no Entonces Me arde la envidia Y la justifico Porque yo pienso Que no hay suficiente Y no habiendo suficiente Y todavía este descarado Este ingrato De César Quiere quedarse Con más que yo Y verdad que envidia Es un problema En nuestra cultura Fuertísimo Es más A mí Me han platicado Historias de terror De gente Que trató De avanzar Y los vecinos Vinieron Y le destruyeron Lo que hacía Gente que plantó Su hortaliza En su ¿Cómo se dice? En su huerta O en su Y que literalmente Se le metieron Los vecinos A destruirle Todo lo que había sembrado Por el puro coraje De que él tuviera Más que ellos Pero todo eso Viene de una mentalidad De escasez Y el reino Tiene una mentalidad De abundancia A grado Que cada Siete años Dios le ordenaba A su pueblo Perdonen Todas las deudas Si alguien Te debe dinero Perdónaselo Y si en el A los seis años Y medio Alguien viene Y te pide prestado Hay de ti Dice donde tengas Pensamiento Perverso Y digas en tu corazón No, no, no Ahí viene el año De remisión Ahorita no te presto Te presto en siete meses Verdad Ya cuando entre El nuevo ciclo Y Dios les dijo Que eso era un pensamiento Perverso ¿Por qué? Porque era un pensamiento De escasez Cuando Dios les había dado Una tierra De abundancia Sabe que mucha gente Cuando habla acerca Del Antiguo Testamento No se fija En esta dinámica Tan extraordinaria También otro elemento Que vemos aquí Es que esta abundancia No se encuentra En todas partes A muchas personas Que dentro de su mentalidad De escasez Le reclaman a Dios ¿Por qué me falta? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué la vida No me ha tratado bien? Pero es que abundancia Solo hay en la tierra Que el Señor Tu Dios te da En casa El joven rico Descubrió No el joven rico El hijo pródigo Que también era un joven rico Descubrió esto Porque él estaba en la finca ¿Verdad? Él, su papá Su hermano mayor Él Pues se le hizo que La finca Y la El estilo de vida De su padre Le robaba Le quitaba Porque el diablo Siempre le mete eso A la gente Acerca de Dios De que no Ahí no te van a dejar Esto ¿A cuántos les han preguntado ¿Qué les prohibimos aquí? ¿Verdad que sí? Oye ahí te prohíben fumar Ahí te prohíben tomar Ahí te prohíben esto Ahí te prohíben lo otro No ¿Verdad que aquí no prohibimos nada? No Usted quiere fumar Fume Nomás aquí no ¿Verdad? Porque nos apesta la alfombra Pero fume Si usted quiere fumar Yo no tengo problemas Le da cáncer Yo oro por usted ¿Verdad? Dependiendo si me cae bien Para que Dios lo sane Si no me cae bien Para que Dios se lo acabe a llevar Cualquiera de los Pero oramos por usted No pasa nada ¿Sí? La razón que no fumo Es porque Ya no quiero fumar Y la razón que no me emborracho Es porque Ya no tengo apetito Por la borrachera No me lo prohibieron ¿Verdad? Pero como sigo a Cristo Pues como que ya Todas esas cosas me quitaron ¿Verdad que sí? Muy bien Además cualquier cosa Que se permite o se prohíbe No es porque aquí se hace Es porque aquí se hace ¿Verdad? Usted tiene broncas Con lo que Dios permite Y prohíbe Pues usted pelece con Él Pero Vida Abundante No escribió este libro Vida Abundante Solo lo predica Es lo mismo Con la cuestión del diezmo Ahí les piden mucho dinero No Pelece con el libro Es que Arranque Malaquías 3 No pasa nada Arránquelo Quítalo de su Biblia Pero va a tener que encontrar Que va a tener que arrancar Como las dos terceras partes De la Biblia Porque la Biblia Habla de dinero Todo el tiempo Todo el tiempo Entonces Ay pues a mí no me gusta No pasa nada Hágase budista ¿Verdad? Ah no Yo quiero a Cristo Bueno Entonces tiene Pero esa parte no me gusta Ayer tuve una junta Con varios servidores Y me acordé de algo Que a mí me pasaba Para que no piense Que esto no nos pasa A todos A todos nos pasa Yo me acuerdo Cuando yo primero me convierto Yo fui a dar una iglesia De un pastor Con una fe impresionante Se llamaba Mike Floyd Gordito Simpático Como él solo Nos hacía reír mucho ¿Verdad? Y era una congregación Bastante grande Pero el hombre Tenía una fe Impresionante Y me encantaba Y predicaba Acerca de la fe Y wow que tremendo Y predicaba Acerca de la familia Y wow que increíble Que bonito espíritu Y predicaba Acerca de nuestro destino Dios Wow que gloria A Dios Y predicaba Acerca del dinero Viejo corrupto Nomás quiere sacarme Mi lana ¿Le pasa a usted? La risa nos delata Oye es verdad Claro Nos pueden hablar De cualquier cosa Que esté en la Biblia Que maravilloso Nos tocan el asunto Del dinero Porque me quiere Sacar mi lana ¿Verdad? Pero está en la Biblia Y yo tuve que aprender Que estaba en la Biblia Y tuve que alinearme Y para que Dios me quitara Porque yo vengo De estirpe tacañona ¿Me entienden? Mi papá no era tacaño Pero mi mamá sí Este Y me acuerdo Que Dios entonces Para acabar de amolarme Por primero me enfrenta A mi tacañez Y me tengo que arrepentir Pero Dios no confiaba en mí Volteé con su vecino Y dígale A veces Dios no confía en ti A veces Entonces Dios me casa Con la mujer más dadivosa Del planeta tierra Que todos los días Da cosas ¿Verdad? Mis botas Mis suéteres Mis camisas Todo lo da Porque Dios no confiaba En mí En ese detalle Entonces supo Cómo arreglarme ¿Me entiende? ¿Sí? ¿A usted con quién Lo casó Dios? Porque por algo fue El asunto es De que Ya no se va a enojar Cuando hablamos del dinero Ya no se va a poner tenso Para decir amén Gloria a Dios Igual que si estuviéramos Hablando de otra cosa Eso es Muy bien Gloria a Dios Súper ¿Dónde está la abundancia? La abundancia Está en la tierra Que el Señor Nuestro Dios nos da No está en cualquier parte Dios no está obligado A bendecir cualquier cosa Que la gente hace Dios no está obligado A dar Y a multiplicar cualquier cosa La abundancia está En la tierra Que Él da Y el joven rico El hijo pródigo Que está con la cosa De que a mí me están privando Aquí en este rancho Me están privando Yo me siento limitado Yo no me puedo realizar aquí Dame mi herencia ¿Verdad? Él no estaba pensando Terminando la pobreza Él estaba pensando Hacer negocios Y hacerse Cien veces más rico Y se va A una provincia alejada Y como dice el dicho Verdad no estaba muerto Andaba de parranda Y le da Hasta que Se agota el dinero Y cuando se agota el dinero Se agotan los amigos ¿Verdad que sí? Yo me pregunto ¿Por qué nunca nadie dice Acerca del cantinero Viejo corrupto Nomás me quiere sacar la lana? ¿Por qué nomás lo dicen De los predicadores? ¿Verdad que sí? ¿Por qué cuando hubo una tienda Y le están cobrando Tres veces lo que vale Esa prenda No dicen viejos corruptos Nomás me quieren sacar la lana? ¿Sí me entiende? Bueno pero esto ya lo dejamos En el pasado ¿Verdad? Y Él voltea En medio de su pobreza De su miseria Está comiendo Comida de marranos Y dice Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia de pan? ¿Dónde está la abundancia? En la casa de tu padre ¿Dónde está la bendición? En la tierra Que el Señor Tu Dios te da No en cualquier lugar No en cualquier cosa Que yo voy a hacer un negocio Dios no está obligado A bendecirlo A menos que esté Dentro de la tierra Que el Señor Tu Dios te da A menos que esté Dentro de la casa De tu padre Ahí siempre Abunda Todo Gente que está Desconectado Del cuerpo de Cristo Nunca le va bien Porque no está En la casa del padre No está en la tierra Que Dios le ha dado Gente que quiere Vivir su cristianismo A su usanza Siempre está Batallando Siempre escasea Siempre debe Siempre anda Siempre el diablo Le está metiendo Un cuatro aquí y allá Porque la abundancia Está en el lugar Que Dios Ha escogido Muy bien Ahora déjeme Mostrarle Algunos elementos Acerca De esto Romanos 5 17 Búsquelo por favor Y quiero que empezamos A ver Algunas de las cosas Que Dios Nos da En esta vida En abundancia De que habló Jesús La primera de ellas Usted la va a encontrar En Romanos 5 17 Yo primero Le voy a leer Otro versículo Del Salmo 5 Que dice Mas yo por la abundancia De tu misericordia Entraré en tu casa Oh Diga conmigo Abundancia de misericordia Hay algunos de nosotros Que creemos Que Dios nos tuvo lástima Que Dios dijo Ay Andale Puedes déjalo entrar ¿Verdad? Chole No tienes ahí algo Que darle De comer a este pobre mendigo Y así nos sentimos En la casa de Dios Que entramos Por la puerta de atrás Y nos tienen En un rincón Ahí de la esquina Es más afuerita De la puerta Y nos sacaron Un plato de plástico Con algo De lo que sobró De la comida Hay gente Que camina Con el Señor De esa manera Pero aquí dice Que por la abundancia De tu misericordia Entraré en tu casa O sea Romanos Que usted ya Lo debe haber encontrado 5 17 Dice Que si por la transgresión De uno solo Reinó la muerte Mucho más Reinarán en vida Por uno solo Jesucristo Los que reciben La abundancia De la gracia O sea Nadie entra Apenas Al reino de Dios O entra O no entra O está dentro Por un milagro De la gracia De Dios O sea Cuando Dios salva Dios se explaya En salvación Cuando Dios Manda redención Dios la manda Exagerada O sea Él no mandó Un ángel A morir Por nosotros Él mandó A su hijo Él no hizo Que sufriera Un ratito Él hizo Que sufriera Todo Lo que todos Merecíamos Él no Lo llevó Para que derramara Tantita De su sangre Él derramó Hasta la última Gota De su sangre Y él no Lo resucitó Apenitas Sacándolo Sino que dice Que con todo El poder De Dios La super Eminente Grandeza De su poder Con la cual Lo resucitó O sea Es como si usted Tiene que No sé verdad Tumbar una botellita Allá Y usted saca Un misil Atómico Para destruir La botella En vez de Un rifle De municiones Me explico Yo le quiero Tirar al blanco Y sacó El rifle De municiones Dios sacó Un misil Y la salvación Así fue O sea Exagerada Abundante Igual Que los Sacrificios De adoración Eran exagerados Como el de Elías Cuando dice Tráiganme Maten los animales Córtenlos en pedazos Pónganlos sobre el altar Ahora traigan Tinacos de agua Vacíen el agua De hecho había hecho Que cavaran una zanja Alrededor del altar Hasta que el agua Se escurrió Y llenó la zanja Y entonces dijo Ok Señor Muéstrales Quién es Dios Y boom Cae fuego del cielo Que no consumió Solo el sacrificio Consumió el sacrificio La madera Las piedras Y toda el agua Que había tirada La cultura De Dios Muchachos Es abundante Es El extremo Pero más Que cosas Y Cantidades Es una mentalidad Que luego Afecta Cosas Y cantidades Pero primero Es aquí Primero Es en tu mente Y el problema De la cultura En que vivimos Es que tiene Muchas cosas Pero en su mente Hay escasez Esa es la razón Que todo mundo Pelea Yo les he platicado Verdad Del terror De los gerentes De los buffets En Estados Unidos ¿Cómo se llama El terror De un gerente De un gerente De bufete En Estados Unidos El mexicano Porque llega El mexicano Y dice Yo pagué Seis dólares Y yo de aquí Voy a sacar Sesenta y ocho Dólares De comida Y come Hasta que se enferma Verdad Ayuna tres días No es cristiano Pero ayuna tres días Para ir al bufete Y con sus seis dólares Comer Verdad No se come La silla Porque no le cabe Eso viene De una mentalidad De escasez De que dice Come mientras hay El problema Con esa mentalidad Es que ahora Hay todo el tiempo Y en todos lugares Y por eso Todos estamos gorditos ¿Verdad? Pero viene De hecho Leí un estudio Hace una semana Y media Del efecto Sobre la Sobre la Salud física De haber crecido Pobre Haber crecido Económicamente bien Y dice Las personas pobres Siguen comiendo Cuando ya no tienen Hambre Porque crecieron Con una especie De espíritu Que dice Mientras hay Tú cómetelo Porque a lo mejor Mañana no hay Y tú no puedes Estar seguro Como te vi Mañana Así que cómetelo Y hicieron Una serie De estudios Muy extensos Donde le ponían A gente comida En diferentes formas Y diferentes estados De saciedad Invariablemente La persona Con mentalidad De escasez Cuando ya estaba Saciado Seguía come Y come Y come Y come Y come No se podía Frenar Por lo que trae En su cabeza Cristo cambia Lo que traemos En la cabeza Nos cambia El corazón Y nos renueva El entendimiento Esa renovación Del entendimiento Es la cultura Que Dios Está formando Y por eso Dios nos llama Sal de tu tierra Sal de tu parentela No es que aborrezcas A tus papás Amas a tus papás Quieres traerles El evangelio A tus papás No es que tú Estés despreciándolos A ellos te dieron Lo mejor que pudieron Pero ellos Venían cargando Con la misma mentalidad Y el Espíritu Santo Nos dice Salte 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 ¿Por qué? Porque tengo Una manera Completamente Diferente De vivir Que la que tú Sabes Nada más Imagínense ¿A quién De nosotros Se nos ocurriría Una idea De que cada Séptimo año Perdonamos Todas las deudas Que todo el mundo Nos debe? Miren Dejaron de respirar Respiren Respiren Imagínense A ver Hay aquí Comerciantes Hay aquí Marchantes Que tienen Algunas Que venden Algo Levanta su mano Levanten No sea miedoso No dice Chava yo no levanto La mía Luego me enjareta En esto de las deudas Y no verdad A mí me deben Mucho dinero Si imagina usted Cada siete años Perdonando todas Las deudas Lo matan ahora Verdad Claro Dice como crees Y de como Pero tal era La mentalidad De abundancia Y la bendición Que Dios les dijo Ustedes van a poder Perdonar las deudas Cada séptimo año Todas Las deudas Que hay Mire Herbert Me debe dinero Porque le depositaron Por error Pero todavía no es El séptimo año Infeliz Me tienes que pagar Él dijo Dios me bendijo Verdad No, 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 no El Señor te está Aprobando a ti O a mí El asunto De la abundancia Es que Todo el reino Opera Sobre esta Regla Por ejemplo Jesús dijo Una cosa Dijo El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Ahora La mentalidad De escasez Tiene la palabra Cumplir Esa palabra No figura En el reino De Dios En el reino De Dios Nunca se cumple En el reino De Dios Todo es Espléndido Y la pregunta No es si tú Hiciste lo que Debiste hacer Sino que es lo que Abunda En tu casa Y que es lo que Abunda En tu corazón Y que es lo que Abunda En tus ojos Y que es lo que Abunda En tus tratos Y que es lo que Abunda En tu vida Y por eso Colocentes Nos dice La palabra De Dios More en abundancia En ustedes O sea No poquito No cumplas Con el plan De lectura Ya me leí Mis cinco Versículos Llénate De la palabra Métela Más que puedas Hasta que Te empiece A sobrar Hasta que Te empiece A rebosar Porque es De la abundancia De lo que Hay adentro De ti Lo que va A ver En tu vida Exterior Y si en tu Vida interior Hay una penas Con Dios Eso es lo que Va a salir De tu boca Si porque En el reino De Dios Nada es Apenas Todo es De esta Manera Que abunda En tu corazón Que abunda En tu casa Hay algunas Casas donde Lo que abunda Es la tele Prendida Diez horas Al día Eso es Abundancia Y eso te sale De la boca Y eso te sale De tus hijos En algunas Casas Lo que abundan Son los gritos Y eso es Lo que sale O que abunda En tu negocio En algunos negocios Lo que abunda Es mugre Verdad Digo No es una Cuestión Decir Si hay una Regla aquí Pero que es Lo que abunda Cuando yo Entro a un lugar Lo primero que veo Es normalmente Lo que ahí abunda Que es lo primero Que veo Cuando entro En tu vida En tu casa En tu negocio Eso es lo que tú eres No lo que haces No estoy tratando Pastor Mire le estoy echando ganas No, 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 no Dime que hay A montones En tu vida Y eso Es lo que nos define Si Abundancia De misericordia Abundancia De gracia Abundancia De palabra Verdad Este Me encanta La manera En que Colosenses Lo dice La palabra de Cristo More en abundancia En ustedes Enseñándose Los unos a los otros Y exhortándose Los unos a los otros Como Que abunda En tus Conversaciones De que platicas Con tu novia Ay estás Guapísima Mi vida Yo te quiero De que platicas Con tu novia Alguna vez surge Algún versículo En tu conversación Ay pastor No sea religioso No soy religioso Alguna vez En tu conversación Entra alguna Otra cosa Más que las promesas Que aprendiste En algún programa De televisión Es más El otro día Entramos nosotros A visitar No decir a quien Verdad Pero no es nadie Que esté aquí Y estaba una telenovela Aprendida Todo lo que daba Y en la telenovela Tú viejo Este Y bueno Dijo muchas palabras Que yo no quiero decir Aquí en público Verdad Pero un pleitazo Verdad Y eso De eso Se estaba alimentando La familia Que es lo que abunda En tu conversación En tu entretenimiento Interesante Verdad Hay un problema Con la El entendimiento De la abundancia Que quiero tocar Porque nosotros Carnalmente Entendemos abundancia Como que tengo Un montón de dinero O tengo un montón De cosas Pero la escritura Nos dice Que eso es peligroso De hecho Por ejemplo En Deuteronomio 28 El Señor Le dijo a su pueblo Que ellos Se iban a ir Al exilio Al destierro Dice Porque no sirvieron Al Señor Por la abundancia De todas las cosas O sea Que hay un peligro De hecho Juan Wesley Habló acerca de ello Y dijo No Dice Tengo un dilema Estas palabras De uno de los hombres Más admirados En el Evangelio En toda la historia Dice Porque yo tengo La obligación De enseñar Todo lo que sea Aprovechoso De la Biblia Al pueblo de Dios Y si yo te enseño Todo lo que la Biblia Enseña Tú vas a prosperar Económicamente O sea Óyeme bien Si tú no has Prosperado Económicamente Después de mucho Tiempo de ser cristiano Algo está mal En tu caminar Muy mal Porque la piedad Tiende a la abundancia Y como me lo dijo Una vez un misionero Dijo mira Olvídate Vamos a dejar A un lado Lo sobrenatural Dice Simplemente Alguien se convierte Deja de emborracharse Ya dejó de gastar En licor Y en medicina No falta el trabajo El lunes Porque no trae cruda Así que gana más dinero Si Y empieza a manejar Sus cosas Con mayor sabiduría Aún en lo natural Es imposible Que no prospere Alguien Que sigue a Cristo Cuando tú le añades La bendición prometida Si tú en muchos años De caminar en Cristo No ves un progreso Económico En tu vida Algo está mal Muy mal ¿Por qué? Porque obviamente No estás entrando En la cultura Del reino De los cielos Todo lo que Dios Hace Avanza Y progresa Pero Juan Wesley Dijo El problema Es que yo te enseño Lo que es provechoso Y tú vas a prosperar Pero dice Lo que hemos notado Es que cuando la gente Prospera Su corazón Se enfría Y si me encuentro En el dilema De que yo no quiero Que el corazón De la gente Se enfríe Pero también Yo tengo La responsabilidad De enseñarles Todo lo que la Biblia dice Y ahora ¿Y ahora qué hago? Y después de años De lucha Juan Wesley Llegó Al entendimiento De que él Seguiría enseñando Todo lo que la Biblia dice Que eso causaría Que la gente Prosperara Y que la única forma De que esa prosperidad No te arruinara Es que tú Crecieras Proporcionalmente En tu generosidad Hacia Dios Es su enseñanza Lo puede usted leer En el libro Citado por Max Weber En el libro Es un título largo Que dice La ética De trabajo protestante Y el espíritu Del capitalismo Tiene como 120 años Está aburridísimo Pero lea nada más El mero, mero final Las últimas Cuatro páginas ¿Sí? Y ahí habla De lo que dijo Juan Wesley Entonces abundancia Es peligrosa Si no se sabe manejar Hugo nos platicó Acerca del joven rico ¿Qué fue lo que lo privó Del reino? O sea yo siempre he pensado Que bruto Que burro Tenía a Dios Enfrente En carne Y le pudo más Una lanita Que tenía ahí guardada O sea para tonto No se estudia De plano O sea Dios mismo Había bajado Al planeta tierra Dios El Dios del universo Y le estaba haciendo Un llamado personal A ser uno de sus Disípulos íntimos Y a él le importó Más un poco De dinero que tuvo Quiero que sepa Que para cuando Ese joven Tenía aproximadamente Unos 60 años De edad Jerusalén Que es la ciudad Donde vivía Fue invadida Por los generales Romanos Tito se llamaba El general Que destrozó Jerusalén Y se llevó A todos los judíos O los mataron O se los llevaron De esclavos Así que ese joven Rico terminó Su vida O muerto A espada O esclavo En alguna galera En algún país Lejano En la miseria Más espantosa Le sirvió Su prudencia De decir No yo Se me hace muy exagerado Lo que Cristo me pide Le sirvió de algo Perdió todo La vida eterna Y también La abundancia De esta vida Entonces la abundancia Económica Es peligrosa De hecho Toda abundancia Si no la entendemos Bien es peligrosa Vea el peligro De una muchacha Demasiado bonita Es un peligro Para ella O sea Si ella no sabe Caminar En Dios Su belleza La va a arruinar Y lo mismo Va para cualquier Otro talento O habilidad Que uno tenga Y que le sobre Pero ese joven Cuando habla Con Jesús Y Jesús Le dice Vende todo Lo que tienes Y dalo Los pobres Pero no se quedó Ahí Si Hugo Ahí se quedó Pero el versículo No se queda ahí Dice Y tendrás Que Y tendrás Que Tesoro En el cielo Es Lucas 18 22 Tendrás Tesoro En el cielo Diga conmigo Tesoro En el cielo Jesús Habló acerca De un hombre Que hizo Graneros Que dijo Wow Dice Ya no sé Donde guardar Todo lo que he cosechado Voy a hacer Graneros más grandes Voy a llenarlos Y luego me voy a jubilar Si usted sabe Que en vida abundante La palabra jubilar Es una grosería Que nunca mencionamos Más que como ejemplo ¿Verdad? Aquí no nos jubilamos Aquí nos Re que te Re contra Encendemos Si o no Si muy bien Ahora El asunto Es que me voy a jubilar Y voy a vivir A gusto El resto de mi vida Otra palabra Que no me gusta A gusto ¿Verdad? Y entonces El Señor Le dice Necio Esta noche Vienen a pedirte Tu alma Y todo lo que Has amontonado De quien será Y luego Jesús Dijo una frase Muy importante Dijo Así es Para todos Los que son ricos En este mundo Y no son ricos Para con Dios O sea Tener abundancia De cosas No es malo Si tienes abundancia Para con Dios Y esto es lo que Jesús le dijo A este joven rico Le dijo Tendrás tesoro En el cielo Donde Jesús Mismo enseñó Que la polilla No corroe ¿Verdad? No carcome Los ladrones No minan Ni hurtan Y donde el óxido No pudre las cosas Tesoros en el cielo Porque lo que da seguridad No es la cantidad Que amontonas aquí Es la cantidad Que amontonas En la gloria Fíjese Le voy a decir Cómo funciona Lo económico En lo natural Hay una ley Que el Señor estableció Dijo El que recogió Poco No le faltó Y el que recogió Mucho No le sobró Interesante Porque uno piensa Si yo tengo más Y junto más Entonces ya voy a estar Bien Pero no es así En la economía De Dios El único lugar Donde vas a tener Atesorado Es en la gloria Pero aquí Si tú eres una persona Que ganas un sueldo Bajito No te va a faltar Porque tu tesoro En el cielo Va a ser que no te falte Es más Que abunde aquí En la tierra Es una noticia Magnífica A mí no me importa Si tú ganas 40 pesos a la semana No te va a faltar Si tú tienes tesoro En el cielo Si tú estás conectado A la abundancia En el cielo Porque donde tiene Que tener uno La cuenta Es arriba Si Y si tú ganas 3 millones de pesos A la semana No te va a sobrar Porque entre Tus empleados Que te roban Tu vieja Que tira el dinero Verdad Y cualquiera otra De las cosas Que nos pasan Y tus apetitos Insaciables Nunca te va a sobrar ¿Dónde tienes Que tener el tesoro? Arriba Salomón Que fue el hombre Más rico De la historia Salomón Es el único Hombre En cuyo tiempo La plata Era vista Como papel De aluminio Ay que mugre Me sirvieron En platos De plata ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué me tiras? ¿Por qué me haces El feo? ¿Verdad? Porque en su tiempo Dice que la plata Era despreciada Ahora aquí somos Un pueblo Minero de plata Pero nunca se ha despreciado La plata ¿Verdad? Nunca Y él escribió En Eclesiastes Dijo He visto un mal Muy grande En los cielos Que Dios le da a un hombre La capacidad Para ganar dinero Pero no le enseña Cómo disfrutarlo ¿Por qué? El que recoge mucho No le sobra Y el que recoge poco No le falta Mire usted ve todo esto Usted que Gente dice No es que vida abundante Lo construyeron Porque la CIA Les manda dinero Brincos diera No nos ha llegado Ni un cheque ¿Sí? Me explico No es que los americanos No es cierto ¿Sabe con qué Se ha sostenido esto? Con las blancas De las viudas Todo lo que usted ve aquí Ha sido sacrificio De gente dando Lo que no podía dar De gente que Humanamente dice No tiene Pero como tiene Tesoros en el cielo Pudieron dar mucho más Allá De sus aparentes Posibilidades Porque la abundancia No es una cantidad La abundancia Es de que El que recoge poco No le falta Y el que recoge mucho No le sobra ¿Sí? Si tú estás en Cristo Y tienes tesoros En el cielo Y recoges mucho Dios te da proyectos Sosten esto Manda aquello A que Este orfanatorio Esa congregación Levanta esto Levanta aquello ¿Por qué? Porque para eso Te está dando mucho Para que repartas No para que te sobre Porque lo último Que Dios quiere Es que nosotros Tengamos un montón Acumulado Para que entonces Este Nosotros pongamos Nuestra confianza En el montón ¿Me está captando? Me están mirando Todos así ¿Verdad? Sabe que el hermano Wayne Myers Como americano Que es Estaba inscrito En el programa Del seguro social De Estados Unidos Seguro social Es el sistema De pensiones De Estados Unidos Hace como 40 o 50 O más años No recuerdo Que fecha Me dijo Pero él fue A las oficinas Del seguro social Y él dijo Desinscríbame El seguro social Uno paga Un porcentaje Normalmente Un 5% De su sueldo Al sistema Del seguro social De Estados Unidos Y se va juntando Y ya en su vejez Se lo empiezan A devolver ¿Verdad? Bueno ese es el cuento De hadas que le cuentan A uno Aquí y allá Pero bueno Ese es otro tema El asunto Es de que Él fue y dijo Sáqueme Y lo desins Porque uno allá Si se puede salir Y dejar de pagar Ese impuesto Nada más Pues con la advertencia De que cuando sea viejo No le van a dar Ni un 5% Y él dijo Si mi Dios No me puede sostener En la vejez Prefiero morirme de hambre Tiene 93 años No recibe un 5% Del seguro social Pero hay abundancia En su casa Hay abundancia Pasando por sus manos Continuamente Todo el tiempo Nosotros familia Somos llamados A establecer Una cultura Donde siempre Sobra ¿Me está escuchando? Siempre Sobra Eso se me hace Increíble No importa En el momento Donde te encuentras Siempre sobra Nosotros experimentamos Eso en nuestra casa Mire Hay elementos De sabiduría Bíblica Que son importantes En esto Por ejemplo La Biblia dice Los pensamientos Del diligente Tienden a la abundancia Y hay otras cosas No crean que esto Es varita mágica Uno se somete Al Señor Y el Señor Hace que todo esto Funcione Pero cuando Tito y yo nos casamos Yo no le compré A Tito un vestido En 5 años No teníamos con qué Punto Y no era problema Venía bien surtidita Gracias a mis suegros Entonces yo Por 5 años Yo recuerdo El primer vestido Que le compré Todavía recuerdo De qué color era Y en qué tienda Lo compramos Porque en 5 años No le habíamos comprado Y luego empiezan A nacer niños Y los niños Es impresionante Pañales Leche Doctor Todo lo habido Por ahí Nosotros no teníamos Ni un 5 Yo no tenía seguro social Yo no tenía empleo Digo formal Yo pastoreaba Pero no había Ninguna cosa Estructura Yo no estaba Dado de alta En nada Y teníamos que Tener los bebés En privado Y cómo le vamos a hacer Si no teníamos dinero Y nuestra casa Pues estaba amueblada Con cosas pepenadas La recámara De mis papás Verdad Este Que ellos compraron Usada cuando se casaron Para que se dé una idea De cómo estaba Y este Y otra recámara Que me prestó Mi hermana Y una salita Desvencijada Por cierto Que me prestó Beto Mi cuñado Y unos mueblecitos Que le robé A mi abuelita Y le pedí prestados A mi abuelita Este de peltre Verdad Y así armamos Nuestra casita Y un par de regalos De bodas Y con eso La hicimos Y usted platica Con mis hijos Aquí está Estefany Y Rebeca Y le van a decir En mi casa Nunca se sintió Que éramos pobres En los clóset De mis hijos Había Cuatro A seis Prendas En total Me acuerdo Que un día vino Estefany Berenguer De Chihuahua Nos visitó Y después Ella fue así Muy en secreto Con su papá Y le dijo Papá Son muy pobres No tienen ropa Porque ropa No era un punto Importante Para nosotros Pero mis hijos Nunca sintieron Que faltaba Porque siempre Dábamos Siempre Siempre dábamos De comer Siempre regalamos Juguetes A los pobres Siempre hacíamos Promesas de fe Y siempre Todos los hijos De mis Los amigos De mis hijos Venían y me vaciaban La casa Siempre le reclamo A Jessica ¿Verdad? Que ella decía Pastor no trajo Del cereal Que nos gusta Y me vaciaron La cena Y nunca faltaba Porque el que recoge Poco No le falta Y el que recoge Mucho No le sobra ¿Sí? Cuando mis hijos Estaban en universidad Todos en universidad Pues aquí De paga Y los canijos Ninguno sirvió Para tener becas Ninguno Supo retener una beca Y yo Y pague Y pague Y pague Y cuando mis hijos Empezaron a graduar Yo dije Gloria a Dios Ahora si voy a tener Mucho dinero El que recoge Mucho No le sobra Se paró el gasto Se paró el chorro Así es Es el reino De los cielos Entonces familia Para nosotros Dios nos está llamando Sal de tu tierra Sal de tu parentela Sal de la casa De tu padre Sal de la mentalidad De escasez ¿Me entiendes? Deja de estar pichicateando Deja de ser mezquino Deja de Esa es la razón Que no le damos Mantenimiento a las carreteras Y que no arreglamos Nuestras casas Porque ay no No me alcanza Ay no No me alcanza Ay no No puedo Y vamos Y compramos tonterías Y no es cierto El reino de los cielos Es un reino Donde todo tiende A la prosperidad Siempre Y Dios quiere Que tú entres en ello Si Y que en medio Y que en medio de aquello Tú bendigas al Señor Y seas un instrumento Suyo Quiero cerrar Con dos cosas Muy sencillas La primera La primera de ellas Es esto Isaías Las dos se encuentran En Isaías Si nada más Escuche Isaías le dijo A su pueblo Si ustedes quisieran Y oyeren Comerán Del bien De la tierra Si quieres Y oyes Entonces Puesto en palabras Más fáciles De entender Si tienes disposición Y haces Caso Comerás Del bien De la tierra Porque en la casa Del padre Todos hacían caso Cuando el joven Hijo pródigo Volvió a la casa De su padre Él entendió Que él iba a hacer Caso Si quieres Si tienes la disposición Y haces caso Vas a comer Muy rico Si Va a haber abundancia De todas las cosas Pero si persistes En hacer Lo que a ti Te parece bien Pues siempre Vas a estar batallando Si tú vives Siempre Apretado Y ajustado Y faltando Y andas Pidiendo prestado Aquí Y abres un hoyo Para tapar otro Es que tú No haces caso Haz caso Y vas a engordar ¿Verdad? Así es Dice A todos los sedentos Vengan Coman De las aguas Beban de las aguas De la vida Gratuitamente Vengan Compren pan Sin dinero Dice O sea Hay una promesa Al que Oye Esos tenis Ya 55 Lo pueden buscar Después Pero la clave Está en Oír Si quisierais Y oyerais Comeréis Del bien De la tierra Inclina tu oído Dice Y te va a ir Super Bien Se los voy a leer A todos los sedientos Vengan a las aguas Y a los que no Tienen dinero Vengan Compren Y coman Vengan Compren Sin dinero Y sin precio Vino y leche Porque gastan El dinero En lo que no es pan Y su trabajo En lo que no satisface Oiganme Atentamente Diga conmigo Atentamente Y comerán Del bien Y se deleitará Su alma Con grosura Esa vida Me gusta a mí El reino de los cielos Me gusta A mí Alguien Alguien está Conmigo Para cerrar Le quiero No cambiar De tema Pero basándonos En lo que estamos Hablando Lanzarlo A algo Está bien A mí no me importa Si usted gana poco O gana mucho A mí no me importa Si usted vive En una casa En fonavito O de dos cuartitos En un pie de casa ¿Verdad? O usted vive En una mansión A mí no me interesa Si usted maneja Tres automóviles O usted anda En una carcachita Verdad O en bicicleta A mí no me interesa En qué estado Aparente Usted se encuentra Su vida Es mejor Que la de todos Los que no conocen A Cristo Su trozo De pan Y un plato De frijoles Sabe más a gloria A usted Que un tibón Al que no conoce Al Señor Eso no es idea mía Eso es Biblia La vida Que usted tiene Con su pareja Con sus hijos La vida Que usted tiene En su trabajo Lo que usted hace Lo que vive aquí Es mucho mejor Que lo que tienen Los de allá afuera Porque usted Aunque quizá No lo haya experimentado Plenamente Usted ya participa De una abundancia ¿Verdad que sí? Usted ya participa De una riqueza Que antes no tenía Compártala Díjasela Para las demás Gentes No en el plan De ay mira Es que No, no, no Es que Mire piense Que usted Está bien vestido Y usted va Con uno Que está Todo en harapos Y usted A los ojos físicos No se ve así Pero así Pero así es La realidad Dígale Yo te voy A enseñar El camino Vente conmigo Yo te voy a decir Por donde es No comparta Desde un complejo De que Ay pues es que O de que se ponga Bravucón Porque eso también Nace de complejos Vaya con la persona Entendiendo Que tu vida Es mucho mejor Que la de él Que lo que tú Has experimentado Si estás en Cristo Es mucho Más satisfactorio Que lo que los de afuera Pueden experimentar Que tu economía Aunque tú ganes El mínimo Es una mejor economía Que la de ellos Porque estás en Cristo Y tú voltea y velo En tu casa no falta Se ríen en la mesa Entiendes La ropa No sabes cómo Pero te dura Se multiplica Tanto que ustedes Me llenan los bazares De ropa Cada vez que hacemos Un bazar Dios mío Qué cantidades de ropa Llegan Si o no César Y la gente de afuera Da una apariencia De que todo está bien Pero no es cierto No es verdad Y tú vas Tú tienes la oportunidad De decirles Déjame te enseño El camino Déjame te digo Por donde es Déjame te muestro Cómo seguir A Cristo Y entrar En una vida Muy, muy diferente Y mucho mejor Por eso hicimos Dos folletos Por eso queremos Que salgas Que vayas con el vecino Que le repartas A los niños De tu barrio Que te vayas A la plaza Repartir Que se yo En la manera Que Dios te lo ponga Pero que no Te calles Porque lo que tú tienes Es mucho mejor Que lo que tienen ellos Y vamos a crecer Y vamos a crecer En ellos ¿Verdad? Que sí familia Muy bien Muy bien Pónganse de pie Vamos a A orar La semana pasada Nos habló El pastor Chris Richards Acerca de robar ¿Verdad? ¿Sabe por qué Gente roba? Siente que no tiene ¿Sabe por qué Yo no robo? Porque a mí me sobra Aunque no traigo Ni un peso en la bolsa A veces te tengo Que pedir dinero A Tita para la ofrenda A veces le tengo Que pedir a René Pero verdad Que siempre te pago René Siempre le pago Siempre le pago Pero no acostumbro Cargar yo efectivo En la bolsa Pero a mí nunca me falta ¿Por qué? Estamos en Cristo familia Dije estamos en Cristo La razón que Doy Es porque tengo No aquí en mi cartera Pero si en mi cuenta Bancaria celestial La cual nunca se agota De la cual siempre Puedo sacar Si De la cual yo podré Echar mano Todos los días De mi vida En esta vida Y aparte Me va a alcanzar Para la eternidad Si Entonces Padre Esta Esta tarde Nosotros No queremos Aferrarnos A lo que pensábamos Que sabíamos Y teníamos Tú nos llamas A hacer algo Completamente Nuevo Una nueva cultura Una nueva civilización Mexicana Llena de Dios Una cultura Una cultura De bondad Una cultura De amor Una cultura De abundancia De todas las cosas Yo puedo dar Porque a mí Nunca me va a faltar Si tienes que Mandarme La comida Con cuervos O si la tienes Que multiplicar O si Lo que sea Señor A mí nunca Me va a faltar Porque tengo Tesoros En el cielo Te bendigo Señor Y te pido Que nos ayudes A llevar Esta buena Noticia A los que No te conocen A comunicarle Esto A los que Están Viviendo En pobreza Oscuridad Y muerte En el nombre De Jesús Te lo pedimos Mi llanto En gozo Cambiaste Jesús